que es lo que se conoce como house flip, que es comprar una casa, reformarla y venderla más cara. ¿Cuáles son en este caso las ventajas y los inconvenientes del house flipping frente al comprar para alquilar a largo plazo? Bueno, el house flipping para mí, en primer lugar, creo que hay que diferenciar entre lo que es una inversión de lo que es un negocio. O sea, el house flip es más rentable, entre comillas, que el alquiler a corto plazo. Sí, evidentemente, si lo haces bien, etcétera, etcétera. ¿Pero por qué? Pues porque es un negocio. O sea, tú lo que estás haciendo es comprar, poner, en general, bastante dinero de tu bolsillo. Estás dedicando bastante tiempo a hacer la reforma, a hacer toda la búsqueda, a luego conseguir venderlo, a que todo cuadre, a hacer la declaración de esa ganancia. Estás asumiendo ahí ese tiempo y ese riesgo y, por tanto, es más rentable. Si ponemos en términos económicos, la rentabilidad a corto plazo del house flipping es más alta. Y luego, otra ventaja que puede tener es, para alguien, es que te compromete menos que el alquiler. O sea, en el alquiler estás atado a más largo plazo. El house flipping es, oye, yo veo que ahora hay una oportunidad, entro, salgo y en menos de un año, generalmente, pues ya tengo el dinero de vuelta en mi bolsillo. Y si ahora me lo quiero llevar a otro sitio, pues me lo llevo. Por contra, pues lo que te decía, vas a tener que dedicar en general más dinero, vas a tener que dedicar mucho más tiempo. Tienes un riesgo, o sea, tienes que saber mucho más de reformas. O sea, aquí principalmente la ganancia es que hayas comprado bien, pero luego que sepas reformar bien, que no se te vayan los costes, que no se te vayan los tiempos. Entonces, adelantar todo ese dinero de la reforma también, vas a tener que saber comercializarlo o delegarlo en alguien que lo comercialice bien. Entonces, digamos, para mí es como un beneficio más directo, más a corto plazo, cuando el alquiler sería ir viendo los frutos más lentamente, de forma más estable, de forma, no sé si decir más segura, pero bueno, más prudente. Para mí, por hacer la analogía, el inversor que invierte para alquilar sería como el ganadero de leche, ¿no? Tienes una vaca lechera, que tienes esa vaca, la vas alimentando, la vas cuidando y te va dando leche pues cada día, cada mes, poco a poco la vas exprimiendo. Y el house flipping sería más el ganadero de carne, de engordas la vaca rápidamente, la llevas al matadero y vendes la carne, ¿vale? Claro, eso también tiene un contra, que es, vale, has conseguido vender el inmueble, pero ahora te obliga otra vez a buscar el siguiente, volver a hacer el proceso, entonces es más intensivo en tiempo. En el caso del alquiler, tú haces ese trabajo al principio, de esa búsqueda, de ponerlo en funcionamiento, pero luego no es pasivo, no es pasivo 100%, pero ya dedicas mucho menos tiempo. En el house flipping no, es, como digo, para mí es que no es una inversión, para mí se parece más a un negocio y es lógico que un negocio sea más rentable que una inversión, porque si no, nadie, o sea, nadie montaría negocios, todo el mundo, si fuera más rentable el poner inmuebles en alquiler, todo el mundo lo haría y nadie, nadie montaría negocios en general. Y dices que es más rentable, pero ¿de qué rentabilidad estamos hablando? A ver, esto es muy variable, pero bueno, por hacerte una media, quizá una operación de flip, pues te podría dar en torno a un 20%, también, por supuesto te puede dar mucho más, pero yo quiero dar una rentabilidad que sea algo, oye, que yo vea razonable. Un 20%, pues 20-25% podría ser razonable. Insisto, después de hacer las cosas muy bien y que todo salga guay. También aquí hay un tema que me parece importante, que es que cuando nos hablen de rentabilidades de flip, preguntemos el tiempo, porque no es lo mismo ese 20% en 6 meses que en un año, que en 2 años, que a veces estas operaciones se pueden alargar y lo que, si a lo mejor te digo, yo por ejemplo he hecho una operación de comprar un local, transformar en trasteros y vender, que ha dado un 100% de rentabilidad. Pero si ahora me preguntas en cuánto tiempo, ya han sido 3 años, o 3 años y algo. Entonces la rentabilidad anual ya no es tan grande, ya es pues en torno a un 25-30% anual. Entonces creo que eso también es relevante, el tiempo. Que a veces te puede compensar decir, oye, he ganado un 10% pero lo he ganado en 2 meses, eso es muy difícil. Pero que casi es mejor eso que un 50% en un año. Sí, porque cuanto antes recuperes ese dinero, pues antes lo puedes reinvertir en otras cosas, ¿no? Y si puedes hacer las operaciones en 3 años, pues lo vas a sacar mucho más, aunque el porcentaje sea más bajo, que si solo haces una en 3 años. Eso es, sí. Y una duda más que me surge sobre esta estrategia. Para poder hacer house flipping, ¿qué nivel de manitas necesitas ser? Porque al menos entiendo que un básico de reformas debes tener, ¿no? Bueno, a ver, aquí habrá quien lo plantee de formas muy distintas, ¿no? Pues involucrándose en la reforma, pero yo por ejemplo no he ido a hacer ninguna reforma con mis manos. O sea, yo de esto no sé. Yo de bricolaje, de reformas con mis manos, o sea, no tengo ni idea. Yo creo que no es necesario. Evidentemente, si sabes mejor, porque vas a poder controlar mejor a los gremios, pero creo que no es necesario. ¿Y cuáles son las características de un buen piso para hacer house flipping? ¿Qué condiciones debe cumplir para poder sacarle una buena rentabilidad? Porque lo que yo veo desde fuera es que ahora los cálculos son mucho más complejos, ¿no? Porque tienes que ser capaz de predecir cuánto te va a costar la reforma y también, digamos, cuánto va a aumentar el precio esa reforma. ¿Por cuánto vas a ser capaz de vender lo reformado? Y además aquí, como el dinero lo adelantas tú de tu bolsillo, como calcule mal y haga mal los números, te puedes llevar luego a un buen disgusto. Claro. A ver, yo así como en el modelo de alquiler o de alquiler por habitaciones, sí que tengo más claro el tipo de inmueble que a mí me encaja. En el tema del flip, no tanto, porque de hecho las operaciones que he hecho han sido muy distintas. Uno ha sido, lo que te decía, un local para reconvertir en trastero, que literalmente ni es house, no es house flip, es otra operación de comprar algo, aportarle valor y vender. Una vivienda que compré para poner por habitaciones y vender a un inversor, o sea, repitiendo un poco la buena experiencia que tuve en ese inmueble que tenía alquilado y que vi que se vendió bien de esa forma, pues lo hice. Y luego también estoy participando en otras inversiones con inversores, pues como el tema de Bali, que literalmente es coger un terreno donde no hay nada, construir y vender para alguien que o quiere tener allí una casa o la quiere rentabilizar. O inversiones con otros inversores ya de cosas más grandes, de comprar un edificio que tiene problemas, que tiene problemas también urbanísticos y venderlo. Entonces, aquí no tengo tan claro cuál es el modelo. Lo que yo ahora estoy buscando, pero insisto, que es que aquí cualquiera puede valer. Yo lo que estoy buscando son inmuebles que sí que tengan ascensor, en este caso, porque creo que para venderlo, puede ser más, sobre todo para venderlo a partir de un ticket, pues es bueno que tenga ascensor. Inmuebles, quizá algo más pequeños que en el caso del alquiler tradicional, pues no sé, de dos habitaciones me valdría, idealmente tres, pero dos está bien. Y que más o menos yo en Zaragoza estoy buscando comprar por unos 70, 80 mil euros para hacer una reforma de unos 25, 30 mil euros y poder vender en unos 140. O sea, yo lo que aspiro es a poder sacar unos 20 mil euros de beneficio. Pero insisto, aquí yo estoy también aprendiendo y viendo de todos los modelos que hay, cuál es en el que me puedo de alguna manera especializar. Sí, yo creo que al final la característica común es que el piso tiene que necesitar una reforma, ¿no? Tiene que tener algún problema para que tú lo arregles ese problema y de esa manera, pues, te aportes valor al producto y luego lo puedas vender más caro, ¿no? Que es la base de cualquier negocio. Eso es, sí, sí, sin duda. O sea, que a veces no tiene por qué ser un problema de una reforma, ¿eh? Esto pues lo explica también mi amigo José Muñoz, que él se centra también en este tipo de inversión, yo no tanto. Pero él dice que muchas veces no tiene que ser una reforma, puede ser un problema urbanístico, de que no esté registrado esto como vivienda, pero se pueda cambiar. Un problema de que hay ocupas. O sea, pueden ser distintos problemas. Un problema de que la vivienda es muy grande y lo que habría que hacer es dividirla. Porque es una vivienda de 250 metros que ya nadie quiere una vivienda tan grande, entonces se podría dividir en dos o en tres, ¿sabes? Es que no siempre es el reformar, que hay más formas de aportar valor. Yo creo que básicamente es, oye, ¿qué necesita el mercado y cómo está esta vivienda? ¿Cuál es el problema que tiene esta vivienda y por el cual no se vende o no se vende al precio que debería? Y a la hora de comprar un piso para hacer house flipping, ¿qué recomiendas? Porque en este caso como que vas a comprar para venderlo a corto plazo. Entonces, en ese caso tiene sentido el pagar mejor de golpe, pedir una hipoteca como cualquier otra estrategia de inversión y luego la cancelas cuando lo vendas o se la transfieres al que te la compra. ¿O cómo funciona en este caso el tema de la compra? A ver, para mí el tema del house flipping y también uno de los inconvenientes que yo le veo es que necesitas dedicar más dinero. Una posible estrategia sería lo que tú dices de pedir una hipoteca para comprar este inmueble, pero claro, va a ser una hipoteca que vas a cancelar dentro de seis meses. Al banco no le va a gustar mucho eso porque, hombre, pero bueno, podría ser una estrategia. Y luego lo que necesitas también es meter mucho dinero en la reforma y ese dinero va a ser más difícil que te financien. Por lo tanto, pues para mí ese es uno de los inconvenientes fuertes del house flipping, que necesitas más dinero de entrada para empezar. Y que si alguien no tiene experiencia, pues, ostras, hacer la reforma creo que pueden salir cosas mal. De que se nos vaya o en precio o en tiempo. Y hablemos ahora de la reforma en sí. ¿Qué es lo más importante en el caso, pongamos el escenario tradicional, que no problemas urbanísticos ni nada, sino que está viejo o que está viejo? ¿Qué dirías tú que es lo más importante reformar? Es decir, ¿qué es lo que va a hacer que luego puedas vender ese piso más caro? Porque al final un piso, todo se puede mejorar, ¿no? Puedes mejorar los muebles, puedes cambiar el suelo, puedes cambiar las puertas, pero al final todo te cuesta tiempo y dinero. Entonces entiendo que debe haber una serie de cosas que, digamos, le puedas sacar más partido, que convenga invertir en ellas, porque realmente es lo que valora la gente y lo que hace que el precio suba. Y cosas en las que dices, pues mira, esto se podría mejorar, pero así está bien y está suficientemente bien así. Vale. A ver, bueno, por un lado está, efectivamente, con ojos de inversor, que es donde conviene meter el dinero, pero luego también está lo que es la realidad y hay cosas donde va a haber que invertir dinero porque no se pueden quedar así. O sea, ¿qué partidas son las menos eficientes a nivel de lo que la gente ve, pero que si está mal, por supuesto hay que hacer? Pues todo lo que no se ve. La fontanería, que no está visible, pero si está muy vieja no lo puedes dejar así porque va a dar problemas y porque tú estás vendiendo una vivienda pues nueva, entonces no puede ser. Y la electricidad, que son dos partidas bastante caras, pero que hay que hacer sí o sí. Vale. Lo mismo, entre comillas, con las ventanas. Hay veces que las ventanas, pues, para un alquiler muchas veces te podrían valer para vender, pues, no tanto, pero hay que hacer porque hay que dejar las nuevas. Lo mismo con la calefacción, con una caldera, con una instalación de calefacción, pues eso, es caro y a veces no aporta tanto de cara al comprador. Lo que interesaría, lo que interesa más, pues, que no es tan caro y que llama mucho la atención, pues, un suelo, o sea, poner un suelo nuevo, moderno, es algo relativamente barato que se va a ver mucho. Lo que es pintar y hacer una distribución más moderna, pues, generalmente con un salón más amplio, un salón cocina, todo lo que parezca más nuevo no va a ser tan caro y sí que va a cambiar mucho. Y para mí, el conseguir generar esa sensación de ese efecto guau, ¿no?, de que entras y dices qué chulo, qué agradable, me veo viviendo aquí, que eso muchas veces se consigue amueblando, decorando, incluso haciendo lo que se conoce como homestaging, que literalmente a veces lo que se hace son muebles que luego vas a retirar, muebles de cartón, que hace que la gente se imagine cómo es esa vivienda, cómo queda el sofá, cómo queda la cama, cómo queda todo, pero luego va a llegar y va a poner sus propios muebles. Y a la hora de hacer la reforma, ¿qué consejos nos darías para elegir un buen reformista? Por ejemplo, la primera duda que me surge es si es mejor contratar a una empresa de estas que te lo hacen todo, de reformas integrales, o es mejor tú ir buscando, contratar a uno para el suelo, al paleta, para no sé qué, al de las puertas y hacerlo por separado. Vale. A ver, generalmente va a salir más barato si lo contratas por separado, ¿vale? El ir a cada uno, incluso si lo contratas por separado y tú pones el material y la persona solo pone la mano de obra, ¿vale? Porque muchas veces si no, los reformistas lo que hacen es cargarte un extra sobre el material que te ponen. Entonces, lo más barato diría que es contratar los gremios por separado y que solo te hagan la mano de obra, el material ponerlo tú. ¿Qué pasa? Que eso, ostras, personalmente no sé si compensa. Y aquí cada uno tiene que valorar en cuánto valora su tiempo y en cuánto valora su estrés. Pero si no tienes experiencia en obra, eso va a ser, vas a hacer un máster. Porque no vas a saber en qué orden tienen que ir los gremios. Va a haber cagada seguro. Como un gremio le va a echar la culpa a otro y cuando haya un problema te dirán, no, esto es del albañil, no, esto es del electricista, no, esto es del fontanero. Y al final creo que va a ser complejo. Yo te diría que si alguien tiene ya algo de experiencia o le apetece empaparse y tiene el tiempo y quiere, pues puede ser un muy buen máster. Si no, te diría que lo suyo es contratar a alguien que te haga el pack completo. Por supuesto, revisando, negociando, yendo a la obra una vez a la semana como mínimo. O sea, eso no quita que tengas que estar pendiente. De eso no te puedes fiar. Yo que con el tema de las reformas he oído muchas historias de terror, ¿no? Yo creo que todo el mundo me dice, Ángel, nunca más he hecho una reforma de mi casa y nunca más he perdido años de vida, no sé qué. Y por eso te he preguntado si tenéis algún consejo para, si es posible, ¿no? Ya la pregunta es si es posible hacer una reforma y no perder al menos dos años de vida durante el proceso. A ver, es que efectivamente con el tema de reformas, a mí muchas veces me, yo que sé, amigos me dicen, oye, ¿me recomiendas algún reformista precisamente por esto, no? Y yo es algo de lo que huyo porque sé que es que algo va a pasar, es que es imposible que todo vaya genial, que todo vaya en tiempo, que todo quede como tú esperas, que no se vaya de precio. Entonces, no me gusta nada recomendar un reformista porque me pone en un compromiso. Es complicado, es complicado esto. Para mí es también desapegarte de esa parte más emocional de, vamos a ver, esto es una inversión, no tiene que quedar perfecto, tiene que ser suficientemente bueno. Aunque sí que es cierto que para vender, pues claro, esos detalles cuentan. Quizá en el alquiler pues no se nota tanto, que no esté perfectamente pintado, que no esté perfectamente alineada la pared, que la puerta se atasque un poquito. No lo sé, Ángel, eso es complicado. Vale, sí, sí, yo creo que eso es un problema que no tiene solución y que hay que asumir lo que tú dices, ¿no? Aceptar la realidad de que algún lío va a haber, algún problema va a haber y ya está. Y que es parte del juego, ¿no? Eso es. Y a nivel fiscal, ¿cómo funciona el house flipping? Porque claro, si tú eres empresa, entiendo que la reforma la puedes pasar como gasto, te la desgrabas y ya está. Pero si eres particular, ¿puedes declarar como gasto la reforma? Sí, ahí hay un tema interesante y es que, bueno, tú como particular, por supuesto que puedes comprar una vivienda y venderla, ¿vale? Y ahí lo que vas a declarar es por la ganancia. Imagínate, compras por 100 y vendes por 120, pues esos 20.000 euros, pues tributas. Más o menos, números redondos, un 20% de lo que ganes es impuesto. Claro, ¿qué pasa? Que cuando metes mucho dinero en la reforma, ahí Hacienda tiene un criterio un poco que nos puede penalizar y que no nos dejen meter todo lo que es la reforma como gasto. Es decir, imagínate que compramos por 100, metemos una reforma de 40 y vendemos por 160. Que ahí, en teoría, nosotros hemos tenido una ganancia de 20.000, pero Hacienda, para Hacienda, esos 40, no está tan claro que nos lo permitan meter como gasto. Así como en el alquiler sí que nos lo dejarían meter, porque se supone que es un gasto de reparación y lo podríamos meter aquí, podemos tener problemas para meter eso como gasto. Entonces, como que la ganancia que para Hacienda tendríamos es mayor de la que ha sido, por lo tanto nos tocaría pagar más impuesto. Sobre todo esto cuando se convierte en una... Ah, bueno, y luego Hacienda, si esto lo haces un año o vendes dos pisos en un año, pues vale. Pero si esto empieza a ser algo recurrente y empiezas a vender varios pisos todos los años, Hacienda te va a decir que eso no es una ganancia puntual, sino que es tu actividad. Y por lo tanto ya no vas a tributar a ese 20%, sino que se te va a ir a tú como si fuera un trabajo tuyo. Es decir, que se te puede ir hasta... El IRP se va por tramos, pues dependiendo del tramo donde estés, se te puede ir hasta el 47% del beneficio. Entonces, bueno, hay que ver esa parte y sobre todo si se convierte en algo ya más habitual, lo suyo sería meterlo en una sociedad precisamente para no tener ese problema de que esté claro que el gasto es de la actividad. Hola, hola, soy Ángel y si te ha gustado este clip, entonces el episodio completo te va a encantar. Tienes el enlace para verlo o para escucharlo en la descripción.